Buenos días nuevamente aquí en nuestro salón aquí en San Luis Shopping Center yo soy Diego Irusta hoy tenemos una nueva modelo hoy estamos con Agos así que bueno miren el color de cabello que tenemos hoy uno de los pocos cabellos que se consiguen hoy en día de color natural aprovecho la oportunidad para decirles que bueno que se usan este tipo de tonos que se viene una movida con un poco de colores cobres así que no son rojos y lo que vamos a hacer hoy más que nada es hacer un corte para realzar el cabello tiene un cabello muy lindo ondulado vamos a hacer que la ondulación se note un poquito mejor y le vamos a dar un poquito más de forma el cabello porque ella tiene cabello muy largo sí entonces vamos a dejarlo largo así que vamos a aprovechar para darle una forma en sí cabello es como que no dice nada de esta forma prácticamente parece está todo cuadrado así que lo vamos a llevar relajado lo vamos a trabajar redondeado en la parte de una parte más larga y vamos a trabajar con capas acá una cuestión a tener en cuenta es el volumen ella tiene mucho volumen lo que sucede es que al estar largo el mismo peso le deja sin volumen la capa superior así que hay que tener cuidado a la hora de rebajarse si rebajamos demasiado quizás nos haga demasiado de mucho volumen que es lo que no queremos pero lo que sí necesitamos es darle un poco más de movimiento un poco más de vida al cabello y cada día le haga lucir mucho mejor porque aquí fíjense es solamente largo entonces lo vamos a rebajar dándole un marco al rostro para que este ella se encuentre como más moderno un poco más a la moda así que bueno esa es nuestra propuesta para hoy la van a ver y les voy a charlar un poco de lo que es como tratar a estos cabellos largos que a veces muchas personas no se lo tratan y el cabello largo es como que tiene demasiados años entonces requiere algunos cuidados especiales así que bueno eso es lo que vamos a ver ahora van a ver cómo lo vamos a ir cortando por parte vamos a cortar demasiada cantidad pero sin embargo el cabello va a seguir largo bueno tengo una chica universitaria y veo que ha estado cortándose sola pero bueno lo vamos a acomodar he notado que muchos clientes vienen y me dicen me vengo a arreglar me corté con navaja cuidado el corte con navaja en cabellos largos lo deja reseco así que bueno miren según mi experiencia y todas las personas que yo he visto que han venido la navaja en cabellos largos no va se usa mucho este tipo de colores son cobras a pesar de que la gente los ve en las cartas de colores y no les gusta o se sienten dicen no es su color no pero el que se anima lo destaca mucho para tener en cuenta este tipo de color es ideal en aquellas personas que tienen una tez blanca que tienen pecas o manchas en la cara quedan muy bien resulta ser que el cabello largo en las partes más largas es un cabello que tiene varios años calculen ustedes que crece entre 1 y 2 centímetros por mes en la parte más larga que alguno de ustedes cuánto debe tener 3 años aproximadamente requiere más nutrición de lo habitual el cubro cabelludo no se agregue ninguna nutrición que llegue hasta las puntas así que tiene que ver mucho con lo que ustedes le pongan entonces en este tipo de cabellos requieren usar buenos shampoes antes que nada y en vez de usar a veces una crema de acondicionadora convencional utilizar una crema un poco más nutritiva importantísimo el tipo de shampoo que vayan a usar yo siempre digo el shampoo es más importante que la crema porque vos podés poner una crema muy buena pero si no la vas con detergente al final este terminas echando a perder lo que le pusiste por un lado lo sacas por otro pero vayan a la peluquería exigen que los asesoren bien porque a veces van al super y hay 200 cosas y no saben que llevar y al final se llevan uno una vez y no les sirve y al final en la casa van acumulando y tienen como 200 cremas 200 shampoos y ninguno les gusta igual le van a comprar más así que lo ideal es estar asesorado si como podrán ver hoy habíamos elegido una técnica más clásica de corte si pero que igual queda bien a veces las técnicas clásicas las asocias con algunas técnicas mucho más modernas y quedan bien ahora vamos a ir a una parte donde le vamos a hacer un fraquillo o un hopo observan, se dan cuenta bueno aquí de esta forma nosotros vamos probando con el cliente para que él sepa más o menos lo que le va a gustar un toque rápido ahí lo ven ven? más o menos a la línea del ojo obviamente cuando lo sequemos queda más corto todo el mundo de alguno se va a acordar si me lo cortemos acá después me quedo recorte así que cuidado siempre es conveniente cortar de menos para que después cuando se seque no nos quede corto así que siempre nosotros aquí en la peluquería en nuestro salón lo que hacemos es terminar siempre dejando un toque de gracia de uno o dos centímetros para terminarlo en seco bueno miren más o menos este es un hopo a la altura del ojo si? puede ser un poco más arriba depende de cada uno depende de lo que diga el cliente depende de lo que opine el peluquero y se convence a la cliente para hacerse algo más loco pero bueno lo que yo le explicaba a ella es que debe enroscarlo un poco de esta forma una mecha para un lado otra mecha para el otro todo con crema de peinar o un mousse o un serum y después no tocarlo más solamente levantarlo de esta forma solamente levantarlo de esta forma y en el cabello húmedo o semi húmedo bueno aquí estamos con agos ya estamos el trabajo está terminado si pueden ver si nos acordamos de la imagen del principio tenemos el cabello largo con mucho movimiento lo cepillamos un poco para que ustedes vean el corte con un semi-bride lo hicimos de todas formas el ya ondulado le va a quedar también le va a quedar muy bien lo ven? mucho movimiento tiene un poco menos cantidad de cabello también así que va a ser muy práctico para ella y ella creo que se va a sentir un poco mejor con este estilo de corte así que bueno eso es todo por hoy les agradezco mucho así que los espero el próximo programa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!